Más de un centenar de alumnos de los Liceos Politécnico y hermanos Sotomayor Baeza presenciaron la charla a cargo de personal del Plan Comunal de Seguridad Pública, carabineros de la vigésima cuarta comisaría y la PDI de Melipilla. Y lo importante es que los alumnos que estuvieron acá presenciando se mantuvieron muy atentos, participando de la exposición, haciendo consulta, lo que da a entender que los temas son siempre de interés para ellos y que son cosas que realmente les van a servir para poder ellos desempeñarse en el futuro, tanto en el tema del traslado a la escuela como también la seguridad de lo que es tráfico y consumo de drogas. En la oportunidad se entregaron consejos y orientaciones a los alumnos y alumnas asistentes relativas a la prevención del delito en contexto escolar, especialmente en el trayecto de su casa al establecimiento educacional y viceversa, delitos tales como hurtos, asaltos, robos con fuerza, entre otros. Eso es lo que más me ha enfocado en lo que es la seguridad en la escuela, ya que durante el año pasado tuvimos bastantes delitos con robos a los escolares que venían saliendo de sus escuelas con aparatos como MP3, celular, con los notebook. La idea es poder prevenir, no sé, concientizar un poco en ellos mismos que no ostenten con esos aparatos, que los traten de utilizar, pero en el momento de ser trasladados a su domicilio que los guarden, porque la educación no es ser ladrón, siempre van a haber personas que van a querer tener algo ya que por sus propios medios no lo van a poder obtener. Buscan la forma de poder hacerlo, ya sea por cometer delitos o solamente por hacer daño. En el futuro se seguirá desarrollando esta campaña de prevención del delito en contexto escolar a través de charlas focalizadas en distintos establecimientos educacionales y las instalaciones de puntos de difusión en las afueras de las unidades educativas. Tenemos 10 establecimientos focalizados hoy día, vamos a estar trabajando durante todo el mes de abril y de mayo con carabineros y con investigaciones replicando lo que hoy hicimos, pero además vamos a estar todos los días lunes también durante lo que queda de marzo y el mes de abril al inicio de la jornada escolar en los establecimientos con puntos de difusión donde vamos a entregar a los alumnos y a los apoderados todas estas medidas, todos estos consejos, todas estas orientaciones para que eviten ser víctimas de delito. Nosotros hoy día los alumnos también son sujetos vulnerables de sufrir delitos como asaltos, como robos, como hurto y creemos que con una buena campaña podemos evitar muchos de esos delitos. Debido a una inquietud que apareció por parte de un alumno es que se piensa sumar a la Fiscalía para futuras charlas. Es una inquietud que apareció ahora de aquellos alumnos que lamentablemente han sido víctimas de algún tipo de delito, muchas personas plantean a veces sus casos y el circuito en realidad al que ingresa una persona que ha sido víctima del delito cuando hace la denuncia, cuando es llamada a declarar, también incorpora esta otra instancia que es la Fiscalía. Sí hemos considerado poder invitarla en las próximas acciones que se desarrollen y justamente de esta actividad de hoy ha surgido claramente la inquietud y la necesidad de poder hacer una jornada masiva respecto de la Ley 20.084, que es la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, donde necesariamente tendrá que estar la Fiscalía, que es una instancia bastante relevante en términos del cumplimiento de esta ley. También fue planteado el tema de seguridad de la infraestructura de los establecimientos educacionales por parte de otro alumno. Los alumnos, como toda la comunidad, están un poco sensibles respecto del tema de la seguridad de sus instalaciones, digamos, donde van a empezar a funcionar durante el año escolar, pero nosotros como municipio queremos darle la tranquilidad, bajar los niveles de ansiedad que son súper naturales después de un fenómeno de la naturaleza que hemos vivenciado y dar la tranquilidad de que todo está en orden respecto de que todas las instalaciones han sido evaluadas no solo por personal del municipio, sino también por personal externo y por personal del gobierno central que ha dado el visto bueno y que ha dado la visación para que estas instalaciones puedan funcionar. Y en el caso de que las instalaciones realmente no estén aptas, se han buscado medidas alternativas para que los alumnos puedan funcionar en jornadas paralelas en otros establecimientos que sí están en condiciones.